Vamos con estos maravillosos ángeles de Sanando para la Humanidad y vamos a ver qué mensaje hay en estos momentos para la humanidad y bueno, y para todos. Vamos a ver. Bueno, pues, un mensaje muy bonito de los ángeles, Sanando con los ángeles, sobre todo para la humanidad, de lo importante que es la fe en aquello que creamos cada uno, cada cual, sobre todo. Y siempre hay que respetar, pues, todas las religiones, porque, como yo siempre digo, cada uno es libre de creer en lo que quiera y cada uno es libre de, pues, de tenerle devoción, pues, a los santos que se la tengan o de creer en aquello que quiera creer. La fe es la confianza secreta de que nada es casual y que todo, absolutamente todo, tiene un sentido. Tenéis que trabajar vuestra fe a través de la observación, de las sincronicidades y las lecturas espirituales. Bueno, y este mensaje, pues, lo voy a dedicar, sobre todo, a este mensaje de la fe, sobre todo. Lo voy a dedicar a las mujeres que son víctimas de violencia de género, sobre todo para que sigan teniendo fe, fe y esa protección que necesitan para que no suceda lo que hemos visto este fin de semana. El sábado hubo una víctima de violencia de género para aquellos que dicen que no existe, que no creen en ella o que no sé en qué planeta viven, como he dicho otras veces. Bueno, pues, este sábado hubo una y el domingo, pues, hubo otra víctima también. En una de ellas, un menor tuvo que presenciar cómo su padre, pues, mataba a su madre a puñaladas. Esto sí que tiene que ser muy duro, muy duro, sobre todo para un niño. Y creo que eso ya le dejará traumatizado para toda la vida y con secuelas y no hay más. Y sobre todo con mucha ayuda psicológica. Y la otra, pues, gracias a Dios, pues, los hijos, pues, no pasó nada porque eran tres niños. A ella sí que la mató, pero también tenía intención de tirar a los niños al río y acabar con la vida de ellos también, tanto como la de él, después de haber acabado con la vida de su mujer. Bueno, y la verdad es que yo me pregunto que qué es lo que está pasando con los hombres. No lo entiendo qué está pasando con los hombres, porque ahora ya no es que esa violencia de género la ejercen también contra los hijos, también llevándoselos por delante también. Y esta fe, pues, también tiene que servir también para que un día quizás las cosas cambien. Sobre todo para todos estos personajes, porque no tienen otro nombre. Porque yo a veces me pregunto también, estas personas, cómo llegan a esos límites, cómo llegan a ese extremo y hay que seguir, sobre todo, con esa confianza de que la vida tampoco nada es casual y de que, sobre todo, se pueden solucionar muchas cosas referente a lo que es la violencia de género. No dan lugar a que llegue a esos extremos, aunque sí que es cierto que, claro, hay personas como la de la que falleció el sábado, que no había tenido denuncias ninguna, no había denunciado violencia de género ni nada. O sea, que fue posiblemente, como dijeron, pues, porque estaban en trámite de divorcio y es algo que no aceptaba la otra parte. Pero bueno, eso no tiene el porqué llevarse la vida por delante de nadie. Que todo tiene sentido en la vida también para estas mujeres que, sobre todo, no se rindan, que si tienen que denunciar, que denuncien, que no den lugar a que pase todo esto, sobre todo, pues, hasta el punto de dar su vida a ellas o hasta incluso los hijos. Que, sobre todo, observen. La observación también siempre quiere decir la observación y la sincronicidad también con lo espiritual. Las lecturas con lo espiritual. A veces la fe mueve montañas. Y posiblemente, pues, para estas mujeres que a veces se encuentran sin salida o se encuentran que nadie las escucha o no saben dónde recurrir. Bueno, que ahora últimamente la cosa está más modernizada. Antes también estaba, pero ahora más. Hay unos teléfonos a los que llamar también para cualquier mujer que se sienta en estas condiciones o se sientan también acorraladas. Y creo que es muy triste para mí porque, sobre todo, el niño que tuvo que presenciar él como su padre, no sé qué barbaridad de puñaladas dio a la madre delante del hijo. Entonces, es muy duro que se sigan presentando cosas así en la vida. Y por eso digo que no sé qué está pasando con los hombres. No sé qué pasa en las cabezas de los hombres. Desde luego, estamos en un momento en el que realmente habría que evaluar bastante, pero bastante. Porque quizás para una mujer que hace algo así, hay, digamos, nueve hombres que matan a mujeres. O sea, se ha presentado algún caso de que alguna mujer, como hace poco vimos, pues, se llevó también, bueno, que se lleva por delante también a lo que es la familia, al marido, a los hijos, pero son las menos. Pero de cada mujer que haga eso, hay nueve hombres, nueve, que ejercen la violencia de género en el hogar, en la vida. O sea, hasta incluso las matan. Y ya no es que las maten a ellas. Estamos viendo, pues, eso, este fin de semana yo, pues, la verdad es que me queda alucinada. Porque no hay día que no haya alguna víctima de género, no hay día que no se haya alguna vida de alguna mujer. Y muchas que callan, sobre todo, muchas que callan, que eso también habría que decirlo. Muchas que están viviendo matrimonios donde soportan mucho, donde están soportando mucho maltrato físico y psicológico de sus parejas, sobre todo personas de otros países, donde ejercen una violencia de género en la sombra, en el silencio. Esto también cabría decirlo, también que es muy importante. Violencia de género por parte del cabeza de familia y violencia de género por parte de los hijos también. Muchas, muchas mujeres de muchos países y lo callan en silencio y lo ocultan. Que no entiendo el porqué. Porque hoy en día es algo muy serio. De hecho, a mí me preguntó una vez una niña. Una niña, yo estoy obligada, porque salió la conversación y me dijo mis padres tienen ya una boda concertada, dice, y yo no me quiero casar. Pues esto me lo dijo una niña de 12 o 13 años. Y yo le dije a esta niña que ella no está obligada a casarse con una persona que no quiera. Porque de hecho son matrimonios concertados. Y a veces son matrimonios concertados con personas mayores que ellas. Y las familias lo hacen también, pues es una manera también de quitárselas de encima. De no tener una boca más en la familia o en la casa para comer. Y es matrimonios concertados ya de tiempo. Y a esta niña yo le dije que estando aquí en España tiene sus derechos. Y que ella no puede ser obligada a casarse con quien no quiere. Porque de hecho ella me dijo, yo no me quiero casar con la persona que me han concertado. Que me tengo que casar. Y yo digo, es que tú eres una niña. Le dije yo, tú eres una niña. Tú no tienes por qué casarte ni aún todavía. Y ni siquiera tienes por qué casarte con una persona a la que no quieres. Y tampoco tienes que casarte con un matrimonio concertado de otras personas. Eres tú la que eliges tu vida. Y eres tú la que eliges con quien estar. Y de hecho había otra persona al lado mío y me dijo, uff, dice no te metas en camisa de once varas. Dice tú déjalo que cada uno, no te metas en que cada uno tiene que solucionar sus vidas. Y cada uno tiene en vale, de acuerdo. Cada uno tiene que solucionar sus vidas, son sus tradiciones. Pero para mí es muy penoso, muy triste que una niña tenga esa confianza de hablar conmigo. El calor, el cariño, esa confianza de preguntarme y de decirme y de desahogarse en ese momento y de decirme la situación por la que está pasando y de que ella no quiere pasar por ahí. O sea, que la obligan a pasar por ahí, pero ella no quiere. Entonces sí, es algo que mucha gente, pues como me dijo esta mujer, no te metas en camisas de once varas, eso es algo que no te importa, eso es cosa de su familia y de ellos y son sus cosas, sus tradiciones. Y yo le dije, pues lleva razón, es algo que no me importa, son sus tradiciones, pero no lo entiendo porque es una niña y esta niña tiene derecho a elegir. Con doce o trece años, pues tampoco tienen derecho a hablar claro, a atuncarle la vida de esa manera, porque ya habéis visto que hay muchas niñas en muchos países que las casan y o mueren siendo niñas o mueren en los mismos partos porque son niñas, pasan de niñas a mujeres. Y sí, de acuerdo, pues son cosas que quizás no nos importe, o como me dijo esta mujer, son tradiciones, son costumbres de otros países, ¿vale? Pero hoy veníamos a dedicar este mensaje, pues eso, a la violencia de género. Cuántas mujeres en un montón de países son silenciadas, hasta incluso en los matrimonios viven esa violencia de género, tanto de los maridos como de los hijos, porque es lo que ven en los padres hacia las mujeres. Entonces, digamos, tampoco vamos a hablar global, porque tampoco digo que vayan a ser todos los hombres iguales, pues igual que lo digo en todo el mundo, tampoco todos los hombres van a ser iguales. Pero está claro que algo está pasando con los hombres y su mentalidad, porque si no, no pasaría lo que está pasando tan a menudo, esta violencia de género tan agresiva hacia las mujeres, hacia los hijos, como este hombre que estaba en trámite de divorcio, y como que no me divorcio, y si no eres para mí, no eres para nadie, pero delante de su hijo y todo, bueno, es que eso tiene que ser muy duro. Bueno, yo les diría a todas estas mujeres que tienen que seguir teniendo esa fe, sobre todo para seguir hacia adelante en sus vidas, con fuerza, con aquello que emprendan, sobre todo que siempre no den lugar a que suceda esto o pase esto, que siempre hay quien les escuche, quien las ayude. Vuelvo a decir que antes, antiguamente no había tanto como hay ahora, ahora hay un teléfono también para la violencia de género, hay muchos teléfonos para muchas cosas, para llamar sobre todo a estas mujeres cuando se vean en estas condiciones, claro, si les da tiempo, porque hemos visto que, desde luego, pues, por lo que estuvieron contando, es imposible, imposible, que puedan reaccionar a pedir ayuda a estas mujeres en estos momentos. Por lo menos estos, la de este domingo, de los tres críos, pues por lo menos ellos se han podido salvar, han salvado la vida, pero esa madre ya no está, y me da mucha pena porque ayer estaba oyendo también que si los familiares, alguno de los familiares no se hace a cargo de ellos, pues van a ir también a una institución, los tres hermanos. Qué triste, ¿no?, también, porque la madre, él ha matado el padre, el padre ahora va a la cárcel, pero esas tres criaturas ahora se van a quedar en una institución si no se hacen a cargo de ellas familiares. Pues para mí es muy triste situaciones así que sigan pasando hoy en día, que, vuelvo a decir, que no sé qué está pasando con las mentes de los hombres, desde luego, yo me quedo alucinada, me quedo alucinada de los hombres, como vuelvo a decir, para una que haga algo así, hay nueve hombres por cada una, por cada mujer que haga eso, que ejerza esa violencia, hay nueve hombres que ejercen esa violencia de género hacia la mujer, la violencia doméstica, la violencia, ahora últimamente, pues también se oye mucho esta moda de los jóvenes también de controlar mucho a sus parejas, de una manera de ejercer también la violencia, de posesión hacia tu pareja, hacia, bueno, es increíble, también creo que es algo también de hablar mucho también de todo esto que está pasando, sobre todo con la adolescencia, sobre todo cuando tengan sus parejas, es mucho de hablar de todo esto, porque, digamos, que quien ejerce todo eso son porque han vivido, digamos, esos patrones, esos hombres que ejercen esa violencia de género en alguna forma hacia la mujer, pues digamos que es porque han vivido esos patrones en su casa, del macho, macho de familia, el macho alfa, el que es con derecho a tratar así a la mujer, entonces digamos que esos roles, pues con el tiempo, pues digamos que crean secuelas también sobre estos adolescentes, aunque creo que también que cada adolescente es diferente y cada adolescente pues se deja llevar también por los valores que comprendan que son importantes en su vida, que eso también cuenta mucho. Bueno, decirles a estas mujeres sobre todo, sobre todo dar pues mis condolencias también a todos los familiares de estas dos mujeres que en este fin de semana han sido víctimas de violencia de género y mucha fuerza también a esos jóvenes, a esos niños que recuerden que la fe es la confianza secreta de la vida y de todo en general, que la fe puede mover montañas, puede mover a personas, puede mover corazones, puede moverlo todo, todo para mejor y que todo tiene sentido, la vida tiene sentido, lo que hagáis tiene sentido, que tenéis que trabajar a través de esa fe, observando sobre todo cada situación de vuestra vida, cada acontecimiento y sobre todo pues guiaros mucho también por esa ayuda espiritual que sintáis cada una, que tenéis que llevar hacia adelante también, las que puedan llevarlo hacia adelante o las que hayan sobrevivido a cosas así, digamos que lo espiritual también les va a ayudar mucho también a sanar todos aquellos acontecimientos, bueno, las que hayan sobrevivido, claro está, porque estamos viendo que estas dos mujeres de este fin de semana pues ya no van a poder ni siquiera digamos aferrarse a lo espiritual, bueno, vamos a dar gracias a este maravilloso ángel de sanando con los ángeles para la humanidad, con la fe sobre todo para estas mujeres, para que no se rindan, para que sigan luchando, para que sigan defendiendo sus derechos sobre todo frente a la violencia de género que hoy en día aún en el siglo que estamos me parece mentira que haya personas que digan que la violencia de género que no existe, que no existe y y eso vamos, es que está la orden del día, solo falta ver lo que ha pasado este fin de semana y lo que pasan muchos días del año para que sigan habiendo hombres que tengan estos pensamientos tan cerrados y tan y digamos pues digamos tan machistas porque a la larga son pensamientos muy machistas que digan que la violencia de género no existe cuando es algo que estamos viendo todos los días, algo que está pasando todos los días y y que se deben de plantear también pues quizás en también en cada pensamiento que tienen o lo que transmiten también a otras personas y sobre todo cuando están en cargos importantes también tienen que darse en cuenta de que sus palabras tienen que ejercer algo importante hacia los demás pero no dilapidar sobre todo lo que es digamos la lucha de muchas mujeres el sufrimiento de muchas mujeres el sufrimiento de muchos hijos porque hay que ponerse en la piel de esos hijos que se han quedado el domingo tres niños menores y el sábado un niño menor también y hay que ponerse en la piel de esos niños que tiene que ser un palo muy duro el ver el primero cómo mata a su padre a su madre y los otros niños pues igual tiene que ser algo muy duro también el vivir esa situación bueno vamos a dar las gracias a mis maravillosos ángeles sanando con los ángeles y con la fe gracias